Suéltame la casilla de romanticismo ahí Sabía contigo que lo cual yo no puedo olvidar Diciendo así, Arteluz Records en la casa Espera un momento Que quiero hablar contigo más Espera un momento Que quiero hablar contigo más Hoy quiero verte Abrazarte Demostrarte que te quiero Espera un momento Que quiero hablar contigo más Hoy quiero verte Abrazarte Demostrarte que te quiero Te revo que no te pagues Que no te alejes de mí Te aguanto la tristeza, ya no quiero vivir Si supiera la memoria, estaría junto a mí Eres mi vida chica, la que me hace sonreír La que mucho me lastima cuando está lejos de mí No quiero otra chica, solo te quiero a ti Mi corazón está entregado únicamente para ti Me tiene te alejes de mí, por eso te alejes de mí Espera un momento Que quiero hablar contigo más Espera un momento Que quiero verte Que quiero hablar contigo más Hoy quiero verte Abrazarte Demostrarte que te quiero Hoy espera un momento Hoy espera un momento Que quiero hablar contigo más Hoy quiero verte Abrazarte Demostrarte Demostrarte que te quiero Abrazarte Claro Más tu voz De mi entregado Y me abrazarte De tu lado Ya me siento hostigado Porque no estás a mi lado Si amaste mi pecado Voy a hacerte un poco Claro Acepto mi condena Contrarte La agonía Si no tenerte en mi paso Ni hacerse niña Cómo quería Amiga mía Pero no se dolente Necesito que me encuentre Que me conteste Que usted me quiere como yo Desde siempre Para siempre Porque Un momento Que quiero hablar contigo más Y espera Un momento Que quiero hablar contigo más Quiero verte Abrazarte Demostrarte Que te quiero Un momento Que quiero hablar contigo más Quiero verte Abrazarte Demostrarte Que te quiero Yeah Tani Luxi en la zona Gracias a Phil Y este trago Me lo voy a tirar En el nombre Del cumpleaños de Nadia Diciendo así A ver Vamos a tomar una pausa Perdón Ahí mi gente Pero necesito Tirarme estos nombres Del cumpleaños Feliz cumpleaños Nadia De parte de Tani Luxi De Lulw Records Y mi combo Él me McKcessor Diciendo así ¡Suscríbete!